No, 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 no. No, gracias a ustedes, siempre es nuestra casa, es la casa de todas, de todos, de todos, porque es donde difundimos, donde compartimos, donde hacemos catarsis, todas esas cosas que solo podemos hacer acá. Así que nada, aguante la radio nacional a defenderla. Cuando Sol habla de que es nuestra casa, queremos decir que recién estaba tendiendo la ropa acá, ahora le dijimos, por favor, un cachito, esperemos un momentito y seguimos después tendiendo la ropa. Sí, claro, voy a aprovechar que esta es la hora del viento. Si escuchan un ruido al aire es el lavarropas que está funcionando. Exacto. Sol, como, bueno, obviamente profesora de danzas, como hacedora cultural, siempre has tenido aquí en Esquel una labor incansable, ¿no? Pero nos sorprendió a muchos y muchas cuando decidiste emigrar a México, cabrones, y te fuiste para allá y estás viviendo de alguno u otro modo en aquel lugar también. Bien, contanos el génesis de esto de irte para México. Bueno, fue como, en realidad, un poco este sueño que uno tiene de viajar, de conocer el mundo, que siempre en algún momento el bichito a todos nos pica, ¿no? Y la verdad es que era algo pendiente que tenía para conmigo. Yo siempre fui como muy de ponerme una meta, cumplirla, muy pragmática, de armar y, aunque me cueste lo que sea, llegar con sacrificio, pero llegar también por la satisfacción que a uno le genera, ¿no? Y, bueno, fui como cumpliendo un poco esos pasos. Primero me recibí, luego pude volver, pude abrir distintos espacios de distintos géneros de la danza y otros por ahí más de índole social o cultural y creo que como que fui un poco cumpliendo con lo que me iba proponiendo. Pero en lo personal y en lo colectivo, por supuesto, en las construcciones colectivas, porque nada se puede hacer solo. Y, bueno, se me dio la posibilidad y yo ya estaba con emprendimiento, con un salón de danzas puesto hace dos años, ya iba para, sí, o tres creo, alcanzé a cumplir los tres. Y, bueno, y esta vez sí prioricé un poco mi sueño. Para que no quede suspendido el tiempo. Y, bueno, y me animé y, bueno, con mi valijita, un par de zapatos de tango y un par de cosas más me fui. Con contactos y gente amiga allá, por supuesto, porque es un país como que para ir solo o no, o sola, sobre todo, no da. Entonces fui con, digamos, gente que me acompañó, que me buscaron desde el primer día en el aeropuerto. Ah, bien. Con una contención bárbara. Y, bueno, y ahí de a poquito fui como buscando primero, explorando cómo era el tema cultural o dónde podía llegar a... ¿Era la primera vez en México? Sí. Mirá. Y sola en el exterior la primera vez también. Así que la verdad es que una experiencia increíble, súper linda. Y, bueno. A veces decimos que hablamos, a mí me divierten estas cosas, a veces decimos que hablamos español, pero no hablamos en el mismo idioma. ¿Te pasó no entender algunas palabras? Completamente. Me escucho un poco de un estante. Y no me entienden a mí. Y no me entienden. Perdón, ¿qué dijiste? ¿El sol? No, entiendo, te te cargas. Sí, no, pero no, 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 no hay cosas que, o palabras así como muy del diario, del día a día, de la cotidianidad, que nada, que el sentido del humor también. Son, en México, son como muy jodones, todo el tiempo. Si nosotros tenemos doble sentido, ellos tienen triples. Ah, mirá, no sabía ese dato. Son del terror. Sí, pero un humor lindo. Entonces te cuesta primero identificar. Perdón, pero esas cosas, ¿no? Pero el latino es latino, y yo creo que eso, eso lo tenemos, somos todos. Esa cuestión que tenemos fraternal del abrazar, o como dicen ellos, del apapacho. El apapacho. El apapacho, esta forma constante de cariño. Yo pensé que era un postre, comí una cucharada del apapacho. ¿Eres un poco apapacho? Pero, no, la verdad que sí, muy lindo desde ese lugar. La gente es muy cálida, y bueno. ¿Puntualmente fuiste al DF o a otro lugar de México? Sí, estoy en el DF, que es en realidad el ex-DF. Actualmente se llama Ciudad de México, que es, bueno, la capital. Y de ahí empecé a, fue como el ancla, y bueno, empecé a conocer alrededor, lugares que podía, que estaban muy cerca. Porque lo que tiene es que nosotros en Argentina tenemos, es tan extenso, rico, hermoso y único a nuestro país, que está todo un poco más lejos, ¿no? Sobre todo nosotros, que estamos casi en el fin del mundo. Todavía más lejos. Todavía más lejos. Entonces allá, por ahí, las distancias no son tantas. O sea, te subís en un avión y en dos horas, acá capaz que recorres y de punta a punta al país, pero allá ya estás en, no sé, en Guatemala, o estás en El Salvador, o estás en Nicaragua. Sí, estás cerca, está todo cerca. Nosotros en unos meses viajamos en El Salvador, pero... Claramente, sí, qué bueno. Aprovechando lo que estamos charlando sobre México, te quería preguntar, Sol, también, si, más allá de cumplir un sueño que tiene que ver con lo personal de conocer otros lugares ahí, también llevaste tu valijita de bailarina, de danzas. Sí, siempre, eso siempre. ¿Cómo fue esto de llevar esto allá y a interactuar con tus danzas allí? Bueno, en primer lugar, mi primer como contacto del tercer tipo... Viene a colación lo que, como abrimos el programa, mirá. Ay, no, me encanta que está bajando. Pero bueno, fui con, digamos, contactos en el Club Libanés. Ah, mirá, bien. Cuando yo estaba haciendo la carrera en Buenos Aires, cuando estaba estudiando, mi segundo hogar fue el Club Libanés. Y ahí estuve militando cinco años en lo que se conoce como la Jucal, que es la Juventud Unida Cultural Argentino-Libanesa. Entonces en Jucal estuve cinco años y bueno, conocí a muchos de los pibes que nos íbamos a estudiar, descendientes de libaneses, caíamos al club a preguntar por ahí y buscar afinidad, y sobre todo cuando estamos como sin familia muy cerca y demás. Entonces bueno, ahí estuve cinco años y en el año 2013, si no me equivoco, o 2012 siempre tengo, o sea, me olvido ahí un poco, se hizo un encuentro mundial de jóvenes libaneses donde ahí conocimos a chicos de Chile, de México, de Canadá, de todas estas cosas. Esto se realizó en Tucumán y en Buenos Aires, se hizo como en dos partes. Y bueno, ya ahí pegué onda con un montón, tengo un montón de contactos de amigos y gente que uno, Hayes, el Hayes es primo en el dialecto libanés, entonces se estila mucho esto del Hayes, Hayes de México, Hayito, Hayes. Y bueno, entonces, ¿a dónde vas? Y hay un Hayes, tenés un hermano, siempre decimos eso. ¿Es fuerte la cultura libanesa también en México? Mirá vos. Yo la verdad es que es aprendida, sí, es una de las corrientes migratorias también. ¿Más fuerte, más pavor? Muy fuerte, muy fuerte, sí, la verdad que sí. ¿Y se encuentran en Ciudad de México o en todo el territorio? En todas las, me impresionó que hay muchas taquerías, que por ejemplo, el Haye, taquería el Cedro, taquería, 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 por ejemplo, la Nueva Libanesa, hay como muchos, muchos lugares, sobre todo de gastronomía, que... Pero como lo de Samir, no hubo uno. No, nada más. Uy, perdón, ya pasé, chico. Me aseguré de estar escuchando en el cajón. Le mandamos un abrazo grande ahí. Obviamente que llegar a un lugar nuevo tiene la sorpresa, lo nuevo de lo que uno está, pero siempre también hay cuestiones que uno dice, bueno, extraño algo de lo que dejé ahí durante un tiempo en Argentina y me gusta esto que estoy incorporando, que estoy disfrutando aquí. ¿Cuáles son esos dos points que vos decís, por un lado me gusta y por otro lado extraño lo que me falta aquí? Mirá, lo primero y principal, lo que nos da vida y lo que tenemos que defender todo el tiempo es el agua, chicos, el agua y el aire. Total. Poder abrir la canilla y poder tomar un vaso de agua hoy. En México el agua no, o sea, menos en Ciudad de México no puedes tomar agua de la canilla porque te agarras una infección, te da, te da, es tremendo. No, no, no. No es recomendable para nada. Se puede llegar a consumir si la recontra herví, pero así todo, yo ya tuve una mala experiencia. Ah, ¿tuviste la experiencia personal? Porque no, sí, allá le llaman el mal de Moctezuma, después lo pueden buscar, Moctezuma era uno, sí, hay un originario muy fuerte de ahí. ¿Por qué están evitando sobre el Dios? Que dice que a los extranjeros cuando llegamos la bienvenida es, el mal de Moctezuma puede ser por exceso de picante, cuando te enchilás ahí, o por el agua. Es como el recibimiento, la prueba de Moctezuma. ¿Qué síntomas tiene el mal de Moctezuma? Vómitos, mucha temperatura y, bueno, estás instalado en el baño 24-7. No, 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 pero yo me desigraté, la pasé muy mal. Claro, tremendo. Pero sí, sí, y a la mayoría de los argentos que nos vamos cruzando o algo, y nombrás, sí, te agarró Moctezuma, sí. Todo. Todo el mundo. No, tremendo. Bueno, esa es una parte negativa, ¿cuál es la parte, la parte que vos dirías copada de México? Va, muchas, ¿no? Obviamente, pero una que digas... Uy, sí son varias, la gastronomía es increíble, tienen unos platos deliciosos, y hay algo que sí que rescato, que realmente en México es algo que me sorprende y me fascina, que es ante... Yo lo asocio como a una cuestión de un trato medio cultural y una respuesta al estar tan pegado a Estados Unidos, ¿no? Es impresionante el consumo nacional y cultural de todo lo que es mexicano, del propio mexicano. De ahí, estando pegados ahí. Sí, o sea, obviamente hay varias, miles de empresas yanquis metidas, hay muchos gringos que tampoco son muy queridos por los mexicanos, es la verdad. O sea, pero... por algo te harás, ¿no? Digo. No, no se me ocurre. Pero a mí me encanta, y lo pude apreciar porque me tocó ver el 16 de septiembre, que es como el día de la revolución, porque la independencia fue ahora. Era impresionante como el patriotismo, esa cosa de local... En lo cotidiano está presente, no solamente un acto. No, 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 está todo el tiempo presente, y sobre todo se ve en el consumo, o sea, yo veo cómo la gente consume sus propios espectáculos culturales, cómo la gente consume su propia gastronomía, cómo ves a la señora con su paliacate, puesto su pañuelito, cocinando los tamales, y tiene una cola de media cuadra de gente que va a comprar el tamal a la mañana a la vecina. Qué rico, qué rico. O los chilaquiles, o las comidas, muy típicas. Eso nos falta acá, todavía un poco, ¿no? Sí, totalmente, y es impresionante como ellos aman la comida nuestra también. Hay un par de puestos, ¿qué es el choripán? Y la empanada argentina... Es power, ¿no? La aman, las empanadas argentinas que yo hago por ahí también, cada tanto, y se vende muy bien. ¿Cómo es la empanada que se vende ahí, por ejemplo? ¿Viste que hay diferentes empanadas? Hay un estándar, la clásica. Yo hago la clásica, la frita, es carne molida de res. Y esto volviendo a lo de las palabras, por ejemplo, yo quería pedir grasa porque me moría de ganas de comer tartas fritas y quería hacer tartas fritas. No podía encontrar grasa, preguntaba y todos me decían no, no. Esperá, ahí le voy a pedir un pedazo de carne a Mauro que me mande allá, dice una grasa. Porque claro, ellos a la grasa le llaman manteca. ¿Manteca? Y a la manteca, que nosotros es manteca, le dicen mantequilla. Claro. Y ese tipo de cosas me pasó, ¿no? Así que bueno. Tenemos una consulta de Lito Calfunator. Lito. Laburo hay, porque laburo hay, te das cuenta que la economía del país como que va, o al menos está estable, porque hay fuentes de laburo y ves, se solicita personal, o sea, es como que se ve bastante la búsqueda personal y demás. Y, por ejemplo, al argentino lo contratan mucho, que a mí me dio como dije, qué lindo. En gastronomía y en atención al público. La verdad que sí se ve mucho. Y viven jóvenes, sí, un montón. Que no es tema, el trastorno por ahí es el tema de tramitar una residencia. Porque cuando estás en calidad de turista, que te firman, no necesitas visa para viajar a México. Con el pasaporte vas, bárbaro. O sea, no hay que avisar la visa RAP, entonces, para ir. Visa RAP. Ok. Pero, bueno, sí tener el pasaporte, la documentación personal de uno, y te dan hasta seis meses, o tres meses, o seis meses, depende de las ganas que tenga la autoridad que te entiende en el aeropuerto. ¿Cómo se levantó ese día? Claro. Así que, bueno, con, digamos, teniendo esa documentación, en calidad de turista no estás apto para trabajar, no es como es legal que trabajes. Entonces, por lo general, si te contratan es en negro, es una realidad. Y, bueno, también, como todo, un poco se aprovechan un poco de esa situación. La informalidad. La informalidad. Pero, sí, en la calidad, digamos, de vida, es, digamos, si no tenés grandes gastos, por ejemplo, o familia o alguien que mantener, para establecerte solo y pagarte como algún alquiler. Sí, totalmente, sí. La verdad que sí. Por un lado, sí, obviamente fui como con un poco de miedo, porque decían, oh, México y todo. A ver, hay una realidad que es innegable, que es el gran poder que tiene el narcotráfico. Eso es innegable y, bueno, y la gente ya lo naturaliza y ya convive con eso. Es una realidad del día a día. ¿Cómo se palpa, así, cuando vos llegas, ese poder? Y es como, para mí fue shockeante porque acá nosotros no convivimos con ese tipo de realidad. Entonces, de repente, ver, no sé, una camioneta 4x4 con 5 tipos arriba armados. ¿A ese nivel estamos dolendo? Sí. Muy bien. Y así también, o sea, vos ves la camioneta así, la policía de la ciudad, por ejemplo, los policías están con armas de asalto directamente. Y están siempre con las cabinas afuera, atrás de las camionetas y van recontra armados hasta los dientes. ¿Por qué? Porque los narcos tienen también el mismo poder y andan capaces con armas más pesadas que ellas. ¿Qué pasa? Lo ves al lado, o sea, no te digo que en el pleno centro, pero sí te alejas a un par de las avenidas grandes que después se convierten en carreteras, o sea, esto es la ruta, y sí, sí lo ves, o por ahí escuchás que hay quilombo o algo y ves que pasan helicópteros, hay muchos helipuertos, hay muchísimos, por el tema este de las... Sí, bueno, es una realidad, pero ellos es como que... Lo han naturalizado. Tienen naturalizado. Conviven. Sí, totalmente, a mí me costó muchísimo, para mí fue como medio un choque yo, más nosotros acá en Esquelque, a la hora que sea me vengo caminando en mi casa, no me pasa nada, ya tengo alarma, dos alarmas, por tan antipagánico, tengo todo lo que tienes que tener para moverte sola en una ciudad así, sí. Sí, ahí Lito como ejemplo de lo que estaba diciendo Lito, lo que estás comentando vos, que lo viviste también, una vez vino una chica de México, que se vino a instalar acá a Treverini, le pregunté qué era la sensación más linda que tuvo acá en Argentina, empezando a vivir, dice, poder soltarle a mi hijo la mano caminando. Totalmente, bueno, algo que me pareció escalofriante es que pasa es que, bueno, son etapas. Ahora, por ejemplo, si bien es cierto, el narcotráfico siempre se caracterizó por el tema de los estupefacientes, pero el gran problema ahora es la trata de personas. Es muy preocupante y sobre todo la de niños, entonces sí me ha tocado ver, por ejemplo, en los parques, qué sé yo, tenés los puestos de comida y todo, acá como en la plaza cuando va y paseo la feria. Y yo veía que había tipo una especie, pero lo juro, chicos, que me veía, no sé, como unas corrías así largas con un chalequito. Y lo miro y miro y son para los niños, porque si van paseando en un parque le ponen como esa especie de chalequito por si se le van, para que corran, sí, un poco. ¡Qué locu! Pero porque te sacan al pibe y son, en cantidad de habitantes que estábamos habiendo ayer con un amigo, 8.900 millones, o una cosa así, es una locura la cantidad de gente que hay. Entonces no hay control de nada, vos perdés contacto y perdés contacto y el tema es que al estar frontera con Estados Unidos te pasan en Estados Unidos y ya está. Entonces hay por ahí cosas que uno acá las tiene tan naturalizadas y no las valora y nosotros poder salir tranquilamente con los niños a la plaza o yo capaz que, no sé, salí a tomar con mis amigas y me vuelvo a las 4 de la mañana a mi casa, sé que llego, no me pasa nada. Sí, son datos para la calidad de vida, ¿no? Es calidad de vida, sí, totalmente. Y además destacar que eso no, puede pasar, no sé, la situación en Rosario es más complejada, pero después en ciudades grandes como Buenos Aires, donde muchos hemos vivido. Totalmente. Pero no pasa ese nivel. Seguramente estás más intranquilo y tranquila en la calle, pero no ese nivel. No, no, no. Digo, es para destacar. Claro, y ahí hay lugares también, ¿no? Hay lugares donde es más tierra de nadie y hay lugares donde sí hay como más... Bueno, lo mismo en Buenos Aires también, en provincia hay lugares donde sabés que a determinada hora no podés pasar. Y sí, es una realidad durísima y, bueno, qué sé yo, uno trata de no naturalizarlo porque yo nunca me voy a acostumbrar o no me voy a hacer la idea de no poder tener la libertad de caminar en la calle. La verdad es que no me puedo hacer la idea de esa. Y me costó mucho, muchísimo, porque acá siempre fui muy independiente de ir allá, tipo todo, o en Uber o te llevo, te traigo, te acompaño y eso sí se extraña mucho. Sol, ahí nos quedan algunos minutos para terminar y te quería preguntar con respecto a las actividades. Obviamente tenés una pata aquí y otra en México, ¿no? Sí, sí, sí. Durante el tiempo que vas a estar aquí, vas a estar laburando, ofreciendo talleres, estás trabajando en la Sirio también. Mira, por el momento, yo estuve con la fábrica de arte que ahora está a cargo del profe Rafita Minahuel, que tiene dos grupos y también tiene al valete infantil. Así que estar en las instalaciones de los compañeros del SOEME trabajando. Y posiblemente en el mes de enero, estamos diagramando, me tengo que contar con vos, Rafa, una serie como A-Classes, como un poco de acondicionamiento físico para bailarines, que ya varios ya me conocen y me han pedido un poco de eso. Quieren sufrir, yo sé que no sufrir. Y después, sí, por supuesto, tengo ganas de brindar un taller de lo que he aprendido, que me da como cosa, porque yo soy muy de esto de que si enseño algo lo tengo que tener muy claro, porque no estudia para eso. Pero bueno, he tomado durante casi el año que estuve varias clases de folclore mexicano y sí quiero dar un tallertito de folclore mexicano. Aunque sea de las dos danzas que me aprendí realmente y de los principales zapatos. ¿Cuáles son esas dos? ¿Tienen nombre específico? Sí, uno, bueno, es el son de la negra, que es muy clásico, el jarabe tapatío, y la danza de los cuánegros, que es una danza que se baila en la celebración de Día de Muertos, que ese es otro tema maravilloso. Ah, Luis, ¿lo viviste? Me enamoró. ¿Lo viviste? Me vine justo el día del gran festejo de todo, pero vi todo el preparativo. No, los altares de la gente, la alegría, los colores, las comidas, las ofrendas. Es una locura, es una locura. Es más, la próxima que estés aquí, lo tenés que vivir ahí en Almafuerte y Sarmiento sigue manteniendo, trajo la tradición esa y la pone en sus gastronomías también. Ay, qué lindo y qué rico. Totalmente. El pan de muertos es lo más rico que hay. ¿Lo trajeron acá? ¿Recuerdan? Claro, lo trajeron acá. Sí, sí. Muy rico, sí. Y el mezcal. Apá, me gustó, me gustó. Yo también quiero prenderme en eso. Pero bueno, sí, la verdad que sí, es una cultura extraordinaria y es como que te lleva así. Sol, para ir despidiéndonos, primero agradecerte el esfuerzo, cuando me enteré que estabas aquí, siempre ha sido muy generosa con nosotros y nosotras en todos los talleres que brindaste, los shows que brindaste, y ya que estaba alguien con la voz de México acá, quisimos traer un poquito de México con vos aquí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, chicos, de corazón y, bueno, estaremos por ahí en otra visita y les comento cuando ya definamos horario, los talleres y, bueno. ¿Hasta cuándo vas a estar? Yo voy a estar hasta mediados de febrero, el cumpleaños de mi mami, y pasamos el cumpleaños y al otro día ya. Totalmente. Sol, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Nos vamos despidiendo nosotros y nosotras, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos.